los lentes preciosos que le vamos a poner a nuestros antes que chequen qué belleza los pueden encontrar en pro disney tienen su página y por ahí pueden entrar cuestan súper baratos así que comprense varios este es para la bola 6 y chequen qué bonito se ve se los vamos a poner al último claro ya que le hayamos puesto verdad su gorrito le hemos pintado su nariz y y y y y y